Cafés amigables con los pájaros y chocolates orgánicos creados por indígenas. Aceites y jabones artesanales, producidos por mujeres tzimanes y mosetenes. La historia detrás de estos productos es narrada en origen, una cafetería y tienda de La Paz. Es una iniciativa de la Asociación de Productores de Café Ecológico Regional de la Arecaja y Chocolecos, la organización de los lecos productores de cacao. La razón de ser de este lugar, del que 255 familias campesinas e indígenas se ven beneficiadas, la explica Sandra Alcón, una de sus jóvenes baristas. El objetivo principal es que el cliente que venga aquí a la tienda pueda conocer la procedencia, el origen del producto y es por eso que justamente se llama origen la tienda. Dentro de los productos más destacados están el café Eco de las Aves, creado con técnicas amigables con el hábitat de más de dos centenares de especies. También se encuentran los chocolecos, chocolates hechos a partir de un cacao 100% nativo y orgánico, igualmente jabones artesanales y aceites esenciales elaborados con plantas y flores. Cada materia prima es sometida a rigurosos protocolos de control de calidad, a la vez se les brinda retroalimentación a los productores. Respecto a estos, Juan Carlos Espinoza, encargado del control de calidad, espera que a partir de esta tienda se pueda resaltar su trabajo. Dar un valor agregado al trabajo que realizan los pueblos indígenas, que no solamente se dedican a producir, sino que ellos se dedican a conservar los ecosistemas de los parques nacionales. Lo que a nosotros nos motiva es que la gente vaya conociendo el trabajo detrás de cada producto. La tienda está ubicada en la zona sur de la capital boliviana, en el barrio residencial de San Miguel.